...y Recta festejó su cumpleaños número 50 con temática de agrupaciones retro. Tenemos las imágenes, o sea, Grupo Vaquero, bueno, un sinfín de talentos que estuvieron presentes en este festejo. Estamos viendo ahí su sueño hecho realidad, el Grupo La Revancha y también las mañanitas por parte de Globito, que estaba Recta emocionado. Ahí estamos viendo que se puso bueno el baile y la velada. Vamos a escuchar declaraciones de Recta y Perlita, adelante. A ver. ¿Feliz 50? Este, no, 4 o 5 no, Perlita. Ay, no, ya, di la verdad. Vamos a quedarnos en 50. Sí, 50. No, 50 es lo que cumplo, 50 años. Ay, bien padre, pues oye, recordando toda la música ya de su época, lo estamos disfrutando bastante, y pues él más que nada contento. Es que son 50 años, dije, voy a invitar a los grupos que me gustan, este, en un rato más va a estar el Grupo Vaquero, este, está Lila, está, está Carlita. Hoy viene La Revancha, es uno de mis grupos preferidos, este, pues es con la música que, que crecí, y ahora, este, yo traje a mi Globito, que nunca lo tuve de chiquito. Finalizar un buen regalo sería el anillo, ¿no? No, el beso. No, este, no, por, por, este, la verdad. Dena, ese que voy a tener que pedir yo matrimonio. Es bien miedoso. ¿Cómo? Te dejaron muy escarmentado con ese. Es que uno la riega una vez, ya dos veces, así que, ¡ay, ay, ay! Bronca no es la boda, eso es como que a los reclamos, es después de, mija. ¿Qué tiene? Las mujeres cambian, ya con la firma las mujeres cambian. Ay, qué. Todas cambian. Claro que no. Sí, ¿cómo no? Por eso cuando me invitan a una boda, digo, sí, voy, sí, voy, nomás, para ver al novio y decir, no sabes en la que te metiste. No te creas, Lore, Lore. Ah, ya, 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 ¿eh? Dependiendo de ver. A eso estoy puesto. Síganle a la fiesta, vamos. Síganle a la fiesta, vamos.